Música Bueno, ahí se veían unas imágenes del Tazo Donde se está presentando el Rodolfo Medeiros Tríos junto al guitarrista Armando de la Vega Y al contrabajista Sergio Rivas A quienes también, lógicamente, les agradecemos que estén aquí Bienvenido, Rodolfo Muchas gracias Gracias por estar acá Al contrario Bienvenido, maestro Un gran placer, un gran placer enorme ¿Cómo fue el sábado? ¿Cómo fue? Fue el primero de esta serie de dos, ¿no? Estás hablando de la usina Porque el sábado hicimos el festival ahí en la usina Ah, pensé que había sido Tazo también Y también Ah, hicieron doblete Sí, sí ¿Cómo estuvo? Mientras haya energía Sí Bueno Estuvo muy bien Los dos lados estuvieron fantásticos La verdad es que en la usina estuvimos Ah, con la orquesta Porque nosotros estamos los sábados con la orquesta típica en el Tazo Y los viernes con el trío Ah, ahí va Que son mis dos maneras de hacer las cosas Bueno, no son solo dos Porque tenés muchas Vení de Bangkok, vení de España Sí, sí Pero son las dos que yo más atesoro, ¿sabés? Porque la orquesta sin duda Es como el generalato Yo creo que no hay una formación más perfecta, más equilibrada Este, y más Y más, con más sentido de pertenencia que la orquesta típica Y el trío me evoca a Aníbal Troilo y Roberto Grela Digo, es la parte más camarística, más íntima Claro Más cómplice, ¿no? Son dos formaciones que son para mí muy emblemáticas y con las cuales yo disfruto ¿Y a qué te evoca la orquesta? Pero hay otras, hay otras y habrá otras Sí ¿Y la orquesta a qué te evocás cuando sentís que estás con la orquesta? Y toda la de Popoleo Aparte es otra energía también, ¿no? Con una orquesta y como... La orquesta es, sí, es como la patota Y el trío es la complicidad Sí, son dos dimensiones muy diferentes Con programas distintos Con realidades distintas Entonces los viernes está el trío Los viernes estamos con el trío Y es en esta situación intimista, digamos Exactamente Y el sábado ya vamos con la patota Y el sábado vamos con la patota Y lo de Bangkok que acabás de hacer, ¿qué fue? Eso fue curioso, sí Nosotros hemos estado ya en tierras así lejanas con la orquesta típica En Beijing y con el trío en Shanghái Ahora estuve con la orquesta sinfónica de Bangkok Con un programa que yo he llamado Noche porteña Que es una especie de... No quiero ser grandilocuente Pero una especie de visión panorámica del tango Desde los tangos antiguos La década del 40 Algo de Gardel, algo de Piazzolla, algo mío Y la verdad es que me sorprendió Porque la sala se llenó Son 2.500 lugares Y enloquecen con el tango allá también, ¿no? Sí, y sobre todo y con la danza Y venía gente de Corea, de Seúl, de Malasia Que son países limítrofes Se llenó la sala, fue maravilloso ¿Y a vos qué te pasa cuando ves gente de la otra parte del mundo? Yo disfruto mucho Que alucina con nuestra música Yo disfruto mucho Disfruto mucho porque compruebo una vez más que el tango Pese a que ya su existencia real no es Su presencia eterna como música mayor Es maravillosa y cautiva a cualquier sensibilidad Por supuesto, un porteño debe tener seguramente otro tipo de percepción Pero en todo el mundo donde hemos estado Y por suerte el bandoneón y el tango me ha hecho viajar mucho Siempre la gente está con una lágrima en los ojos Y con una sensación de sensibilidad muy grande Esto es maravilloso Bueno, además también tu música, maestro Creo que es el tango Sí, sí, es el tango Pero usted también tiene mucho arte y hace que llegue muy intenso Yo soy un laburante de esto Soy un tornillo en el engranaje, en este gran engranaje que es el tango Yo necesito preguntarle, maestro ¿Qué pasa con el bandoneón que está un poco en peligro de extinción? Sí Y no sé lo que pasará La verdad es que es así El instrumento es originalmente alemán Se dejó de fabricar porque la fábrica se destruyó con la guerra En el año 39 A partir de ahí no hay más bandoneones Hay los que hay Claro Y se restituyen y se reparan Pero se reciclan Pero cada vez hay menos Ahora han aparecido algunos lutíes que están intentando fabricarlos Yo conozco algunos y todavía no me parece que estén cerca de estos que nosotros atesoramos Pero tal vez con el tiempo y la experiencia logren un buen instrumento Por ahora el Estado es crítico ¿Sabés Rodolfo? Perdón, perdón Es crítico porque cuando no hay un bandoneón, no hay un bandoneonista Y claro Sí, ¿qué me decías? Que, a ver, casi creo que diariamente Luis Alberto Espinita suena en mi casa En algún momento, o en el auto, o en mi casa Y en un modo aleatorio En donde las canciones estaban este fin de semana Y yo sabiendo que vos venías En un momento escucho una música Y no, Laura, va Si no escucho Peces Blancos Una canción inédita de Luis En donde con Agri subieron a tocar en un festival del 77 ¿Cuánto tenías teniendo? 39 No recordás todo eso No, bueno, lo recuerdo porque fui, escuché, lo escuché a Luis diciendo que te presentaba a vos y a Agri tocando Esos encuentros con Luis Alberto y con Almendra Esa era una época muy intensa, además lo que vivíamos en el país, ¿no? Claro La dictadura, toda esta noche tan oscura y tan tremenda que tuvimos que soportar Y esta cosa cultural tan explosiva Luis Alberto y otros músicos en ese momento Y yo que abandonaba la orquesta de Osvaldo Pugliese Y me lanzaba con aquel grupo Generación Cero Que ahí tocaron en ese festival junto con Luis Exactamente En el 77 Y eso para mí era muy revelador Porque yo comprendía que había otros caminos posibles, ¿sabés? Y que no eran solo esos caminos modernistas que de pronto nos habían encandilado Como Piazzolla y otros músicos Que por supuesto veneraré siempre Claro Pero que no es el único camino Es que creo que hay que encontrar el otro camino Creo que leía algo que decías Piazzolla es luz, pero también podemos cegarnos un poco, ¿no? Eso me lo dijo alguien, sí Me parece un poco fuerte En algún punto quizás sea cierto Bueno, pero quizás también es con la contradicción que tiene la fusión O sea, al animarse a buscar un sonido diferente Y a probar, ¿qué sé yo? Yo como flamenca puedo decirlo Que también algo pasaba con Camarón de la Isla, ¿no es cierto? Que él incorporaba instrumentos Que por ahí eran fuera de los puristas Y que en su momento eran tomados como algo raro, ¿no? Y que bueno, también gracias a eso se abrió la puerta Y el flamenco se hizo mundial, ¿no? Y reconocido a nivel mundial Pero bueno, también es otra búsqueda De todas maneras, las culturas están Las verdaderas culturas Digamos, entendemos por cultura usos y costumbres de un pueblo, ¿no? Están en vías de extinción La globalización arrasa, homogeneiza, deja todo igual Todo parece ser viejo ya Y este es un problema sobre el cual hay que reflexionar seriamente y rápidamente Por eso están los conciertos, yo creo, también Los conciertos le dan profundidad, escuchar un vinilo Sería buenísimo poder seguir escuchando vinilos, digamos, ¿no? Que se sigan editando, no escuchando porque yo escucho vinilos Pero quiero decir, existen los conciertos y en los conciertos Las cosas tienen vida y profundidad, yo creo La música escuchada en un disco también tiene su vida, lógicamente Lo digo porque soy músico Pero existe esta posibilidad de ir a ver al Mederos Trío y salir volando, digo Sí, verlo los viernes en plan trío y los sábados ya con la patota como denominó acá el maestro Están entonces, siguen, viernes y sábados en el caso Exactamente Y hoy en vivo en Argentina Y hoy en vivo en la Argentina que nos vas a tocar otro tema también Como no, puede ser Qué placer Gracias a los tres por haber venido Muchas gracias Gracias a Armando y gracias a Sergio Yo siempre digo que esta música no sería posible sin el aporte de mis amigos A quienes agradezco públicamente y por siempre Gracias Gracias A ustedes Gracias Gracias